Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Espertar Radio, con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Edsby Ben Daniel, el día de hoy tenemos un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Y bueno hermanos, vamos a dar continuación al estudio de la Parashah semanal, la cual corresponde a la Parashah número 36, que lleva por título Beja Loteja. Ahí mi hermano Edsby nos corrige, o si nos trae la pronunciación correcta, tengo yo por acá la traducción de este término como cuando hagas subir. Y esta Parashah inicia en números 8-1 y concluye en números 12-16. Habíamos terminado la Parashah anterior con lo que era la dedicación del altar. Esta Parashah empieza mencionándonos cómo Aarón tenía que encender las lámparas, también se nos menciona acerca de la consagración de los levitas, se hace mención de la celebración de Pesach. Pero aquí hay un detalle interesante, bueno, así que pongan atención y tomen nota. También se nos menciona cómo la nube estaba sobre el tabernáculo y qué ocurría y qué debían de hacer los hijos de Israel. También se hace mención acerca de las trompetas de plata y qué ocurría cuando Israel las hacía sonar. Luego se nos dice también cómo los israelitas ya van de salida del monte Sinaí. También se nos hace mención cómo Jehová envía codornices. Aquí hay detalles interesantes también. Y finaliza la Parashah con la murmuración de Miriam y Aarón contra su hermano Moisés. Y vamos a ver qué pasa. Shalom, shalom, hermano Zvi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Harold? Y a todos los que nos están escuchando, un abrazo. Y bueno, la pronunciación sería, el nombre de la Parashah, Be-ha-alot-ha. Ahí es un poco difícil el final, Be-ha-alot-ha. Que, bueno, tiene una preposición al comienzo y el verbo está conjugado de una manera especial, pero la raíz, la esencia del verbo es cuando hagas ascender, ¿ok? O cuando eleves sería. Entonces, interesante, porque eso sí, no se podría ver en el español, simplemente dice cuando enciendas las lámparas, ¿ok? Entonces, en hebreo interesante es, la menorá era bastante grande y tenía la estatura de una persona, ¿sí? Entonces, se elevaba, había un movimiento, ¿sí? Exacto, de esa manera. Entonces, era un ritual de encendido de las velas de la menorá y también siempre para considerar ahí los significados en el tabernáculo y todos estos utensilios que se utilizaban y esto es algo que era una de las funciones de los levitas. Recordemos que en la Parashah pasada ya hablamos muchísimo de los levitas y se contaron, se realizó un censo, tenían funciones especiales y aquí continúa hablando de esto porque tuvimos todo el libro del Levítico, ¿sí? Donde tenemos un montón de cosas, pero ahora estamos en números y todavía continúa hablando de este gran rol especial de los levitas, ¿sí? Entonces, tenemos casi la mayoría acá de la Torá, dada específicamente para este grupo de personas, cada uno no tenía la versión Reina Valera en la tierra de Israel antes de que se haya creado la imprenta, si no tenían nada, simplemente los sacerdotes y los levitas estudiaban estas escrituras que Moisés había transferido al pueblo y ellos le enseñaban al pueblo, ¿sí? O sea, así es como Jehová quiso que sea, cuando uno lo ve, es una receta para el desastre realmente, porque siempre esa casta sacerdotal se va a crear corrupción, porque el hombre es así, el hombre es así, ¿sí? Cuando está en una condición de poder, ¿sí? Sobre otras personas, a veces no lo ven de la manera de tener un rol, ¿sí? Lo ven como una jerarquía, ¿sí? Y jerarquía en el sentido de poder y, bueno, y lamentablemente todo esto se terminó corrompiendo. Igual también rescatar que la intención original era para que todo Israel sean sacerdotes, ¿ok? Pero estábamos muy ocupados jugando con el becerro de oro, entonces ahí fue que quedaron los levitas en este rol especial. Y bueno, empieza también con un ritual acerca de la expiación de los levitas, ¿sí? Donde se rasuran todo el cuerpo y hay agua que le es rociada, ¿sí? Un agua de purificación, ¿sí? Acá tenemos todo el significado de lo que es la mikve, ¿sí? Especie de bautismo, y eran consagrados de una manera especial. Y se nos da una equivalencia acá interesante, que dice que los levitas son tomados en lugar de los primogénitos de Israel, ¿ok? Porque el primogénito de cada familia debería ser para Yehová. Entonces, en lugar de que sea el primogénito de cada familia de cada una de las doce tribus, tomó solo a una tribu, los levitas, para no tener que tomar. Entonces, interesante cómo funciona ese balance espiritual, cómo se puede cambiar una vida por otra, ¿sí? De alguna manera, y esto funciona en el balance cósmico. Y dice que mío es todo primogénito, estoy en el 8.17, Harold y a los que nos están siguiendo, de entre todos los hijos de Israel, tanto de hombres como animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el contraste y el comienzo de cómo empieza esto. Sabemos que siempre tuvo una importancia ser el primogénito, desde antes de Egipto, ¿sí? Abraham y antes, si es siempre el primogénito, tiene un lugar especial en ese orden. Y bueno, aquí se está diciendo que el evento de Egipto es lo que le da ese lugar, esa importancia a cada primogénito de Israel, porque ellos fueron salvados. Entonces, hay como algo que los remite constantemente a ese evento del pre-éxodo. Así es. Y mira qué bonita esa explicación que nos acabas de dar, Manatsby, porque trae respuesta a la pregunta que muchas veces surge, ¿qué había de la primogenitura? ¿Qué hay del primogénito? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué en los antiguos tal vez había esa búsqueda por adquirir la primogenitura? En el caso de Jacob, en el caso de tal vez, incluso si nos vamos un poquito más atrás, desde los inicios en el Génesis, ¿sí? Con Caín y Abel, Caín tal vez fallando en ese rol de primogénito. Bueno, en el caso de Esaú, ¿verdad? Con Jacob. En el caso de Rubén, también. Y el caso de José, propiamente Efraín. Entonces, yo creo que con esas palabras que tú nos compartías, responde, porque si los primogénitos fueron redimidos y en esta parasha vienen a ser intercambiados por los levitas y llegamos a entender que el rol de los levitas dentro del pueblo de Israel era ministrar la presencia de Jehová al pueblo de Israel y, por ende, enseñarle sus caminos a los hijos de Israel podemos entonces entender que el rol del primogénito no andaba tan lejano de eso. Más bien, cuidado y no, era un rol muy similar, el cual el hijo mayor tenía que enseñarle a los hermanos que venían detrás de él, hermanos y hermanas, cómo guardar los caminos del Altísimo, cómo guardar sus mandamientos. Entonces, vemos a ciertos personajes bíblicos siendo primogénitos, pero fallando en su rol y esa, como que esa primogenitura pasó a otro hermano, ¿verdad? Lo mencionábamos entonces en el caso de Abel el Justo, podríamos decir, Jacob con Esaú y finalmente José Efraín versus Rubén, el primogénito de Jacob, ¿verdad? Pero bueno, muy, muy interesante. Entonces, los levitas fueron consagrados o dedicados a Jehová en lugar de los primogénitos. Se nos da un dato muy interesante aquí, hermano Zvi, con respecto a las edades de los levitas y su servicio en torno a ejercer su ministerio. Sí, y te iba a preguntar algo sobre esto, de hecho, Harold, te iba a preguntar algo a ti. Antes de que tú me lo preguntes, te lo pregunto yo. ¿No? Porque no sé si te acuerdas que en la paraya anterior, cuando se habían contado los hijos de Levi, hablé algo de diciendo que decía desde los 30 años, ¿te acuerdas? Creo que mencionaste 30, sí. Iban a servir en el tabernáculo, pero aquí en el versículo 824 dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo y hasta los 50. Y eso coincide con, estaba en el 4, ¿ok? En el capítulo 4, aquí lo encontré. Coincide que es hasta los 50, 4 o 30. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Tienes algún comentario sobre eso? ¿25 o 30? Vieras que no tengo comentario al respecto. Esperaba que tal vez tú nos pudieras aportar con respecto a esa diferencia de 25 a 30. Porque esta paracha, en el español, leemos 25 años, ¿verdad? Dato curioso, dato interesante. Y llegaban a pensionarse, por así decirlo, a los 50 años, ¿verdad? A pesar de que, se nos dice también, iban a cesar de ejercer su ministerio. Se nos dice en el versículo 25. Y ya no lo iban a ejercer más. Entonces, sin embargo, podían ayudar a sus hermanos en el tabernáculo haciendo guardia. Ajá. Pero no iban a ya participar del ministerio como tal. Me imagino ya la parte ritual y lo que eran ofrendas, etcétera. Entonces, interesante. Yo creo que parte de los juicios justos de Jehová, tenerlos ahí tiempo completo a ellos sirviendo por un periodo de 25 años. Y ya después les daba como ese descanso, ¿verdad? Para también ir dándole campo a los que vienen detrás. Así que, muy, muy interesante. Esto en torno a los levitas y a su ministerio. Y luego, tenemos otro aspecto no menos importante que viene a ser la celebración del Pesach. Tenemos aquí un dato interesante de cómo Jehová, vamos a ver, da como una extensión, digo yo acá, como una excepción, sería. Podríamos llamarla así. Resulta ser que los hijos de Israel tenían que celebrar o tienen que celebrar el Pesach el primer mes del año bíblico al día 14, sí, entre atardeceres. Pero tenemos un episodio aquí donde ciertos varones no pudieran celebrar la Pascua y se le levantan a Moisés y le dicen, de ahí, ¿cómo hacemos nosotros en el caso de nosotros? No podemos celebrar la Pascua en esa fecha específica. Tal vez tú nos puedas elaborar un poquito más aquí, Edsby. ¿Qué pasaba en esta condición? ¿Qué ocurría cuando tal vez habían hombres que estaban inmundos? Allá por el versículo 6, el 9-6. ¿Qué ocurría entonces? Que cuando decían, no podemos celebrar la Pascua. ¿Cuál fue la excepción que nos dio Jehová en este caso? Ellos vienen específicamente por causa de haber sido contaminados por un muerto. Y Moisés va a indagar del Todopoderoso. Y después aparecen provisiones más allá de inmundicia. También dice si estuviese en un viaje largo y no llega a tiempo. Recordemos que, posteriormente, los judíos, que todavía estando el templo, hay judíos viviendo en toda la zona del Mediterráneo, Asia Menor. Puede ser que esté un caso así. Se tiene que tomar un bote y, bueno, no fue su intención demorarse, qué sé yo. Entonces, esta provisión se da. Pero lo más interesante para mí es que exista eso para cualquier fecha. Porque se da tanta importancia y tanto énfasis acerca de celebrar las fiestas en su día, sí, en su día preciso en Levítico 23. Y ahora hay gente que puede celebrar esto un mes más tarde, donde obviamente no va a ser la fecha real, no va a estar coincidiendo con el equinoccio de primavera, no va a estar coincidiendo con el ciclo agricultural, ir a ofrecer las ofrendas, las cebadas, ya es demasiado tarde y todo esto. Pero vemos qué importante es para nuestro padre que la gente pueda celebrar esa fiesta de Pesach, porque es la primera fiesta, como mencionamos antes. Es la primera fiesta y es en donde comienza todo. Si uno no es liberado de la esclavitud, no puede entrar a la tierra de Israel. Si uno no es liberado de la esclavitud, no va al desierto, no pasa por todo eso. Entonces, lo veo como, sí, gran misericordia que nuestro padre da esa provisión y dice, si no llega esa persona a experimentar eso, es tan relevante que por esta vez damos esta provisión un mes más tarde, sí, coordinado también con la luna llena, sí, eso sí, aunque a pesar de que sea el segundo mes y hay un precedente histórico, no sé si lo habías visto, Harold, en tiempos de Ezequías, en segunda de Crónicas 30, en donde dice que se escribieron letras, cartas a ciertos líderes de tribus y se terminó celebrando el segundo Pesach, el segundo Pesach, Pesach Shení, en ese año y fue un gran éxito aparentemente. ¡Qué interesante! Y ellos debían de celebrarlo exactamente guardando el mismo ritual de Pesach, ¿verdad? Entonces, todas las indicaciones que se nos dan en el éxodo, pues ellos iban a llevarlos a cabora, incluyendo obviamente el pan es sin levadura, no iban a dejar la carne del animal sacrificado para la mañana, no iban a quebrar huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que entre esta misericordia que tú mencionas, incluía también al extranjero, si se nos dice en el versículo 14, en el 14, perdón, si morare con vosotros extranjero, celebrar el Pesach a Yehová, conforme al rito del Pesach, conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces no había excepción de personas en este episodio también, de la celebración del Pesach al mes siguiente. Entonces parte de esa misericordia que tú venías hablando. Y bueno, se nos presenta más adelante, hermano Zvi, la famosa nube sobre el tabernáculo. Yo leo estas palabras, hermano Zvi, me transporto en el tiempo y me imagino estando ahí en el desierto, aquel gentío del astro de Israel y vemos el tabernáculo y ver aquella nube, posiblemente algo impresionante y no solo eso, lo que nos describe esta parasha de cómo la nube entonces se levantaba, se empezaba a mover como señal de que los hijos de Israel ya tenían que ir caminando en el desierto y de esta manera era la señal, ¿sí? Para saber ellos cuándo movilizarse, cuándo quedarse. Incluso se nos dice por ahí que si la nube se quedaba un tiempo más, pues ellos permanecían ahí detenidos hasta que Jehová empezara a moverse, esa era la guía como tal, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos, si no me equivoco, creo que es Moisés pronunciando una bendición, creí que lo tenía por acá, muy bonita, diciendo que la nube, aquí está, cuando el arca se movía, mira lo que se nos dice, Moisés decía, levántate, oye Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ella se detenía, entonces decía él, vuelve, oye Jehová, a los millares de millares de Israel. Entonces, palabras que me lleguen. Eso está en el 10, 10, 35 y 36. Así es. A los que estén siguiéndonos. Así es. Y muy bien que lo conectas con eso, nos va a salvar mucho tiempo, Harold, porque en el medio de la historia tenemos todavía el tema de las trompetas de plata que van a crear, pero a donde tú te salteaste está exactamente relacionado con lo que venías mencionando de la nube, y de este estado sobrenatural que estaban experimentando los israelitas en el desierto, siendo alimentados por el maná del cielo y que también lo va a ser mencionado, ahora podemos entrar en esa historia, pero el tema de la nube y esa guía sobrenatural dice y si se quedaba, si era dos días que la nube se queda en un lugar o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, entonces los hijos de Israel se quedaban ahí y ellos finalmente van a moverse de la base del monte del Sinaí y estuvieron allí un año, entonces ese era un momento específicamente que estuvieron ahí todo ese tiempo y luego nos cuenta cómo se movieron y cómo se lo describe, cómo se levantaba cada una de las tribus, en el capítulo 10, cuando los israelitas salen de Sinaí, también otro marcador temporal en el versículo 11, en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó el tabernáculo de testimonio, y lo interesante sí también como tener esa guía es ciertamente como ser guiado por el espíritu, porque no sabían cuándo iba a llegar ese momento y cada uno tiene que tener también esa capacidad de adaptación y al mismo tiempo hacerlo no de manera individual, pero comunal, sí, porque no es solo una persona, sino que todo el pueblo de Israel. Tenemos, bueno, se nos describe cómo cada bandera, sí, cada estandarte de las tribus y cómo las tribus se levantaban en formación militar, básicamente lo que está describiendo, cómo se desarmaba el tabernáculo y luego hay una, un segmento interesante donde Moisés le pide a su cuñado, al hijo de Yetro, que es llamado Rahuel, aquí, se le da otro nombre, tenía siete nombres, dice en la literatura rabínica, le dijo, ahora estamos partiendo y él lo trata de persuadir para que se sume, en otras palabras, este es uno de los pocos casos de proselitismo dentro del judaísmo, porque generalmente no se hace nada de eso, pero aquí sí, vemos cómo Moisés trata de evangelizar a su cuñado y le dice, si vienes con nosotros te va a ir bien y vamos a la tierra. Bueno, había también un interés, ¿verdad? Por ahí también, de parte de Moisés, cuando le dice, tú conoces los lugares donde vamos a acampar, entonces nos serviría tu ayuda, tu presencia con nosotros. Lo cual me hace cuestionar justamente lo que hablábamos acerca de la dirección del Todopoderoso a través de la nube. Si tenés la nube, ¿por qué estás buscando que una persona sea tu guía de turismo? ¿Entendés? Cierto, cierto. Porque, aunque, y esto es, me gusta mucho pensar en esto, pues yo viajé así y muchas veces, o sea, no digo que tuve miedo por mi vida, pero viste en lugares que es bastante estúpido haber ido o de la manera en que viajaba, tal vez un poco irresponsable, diría yo ahora, pero el punto es que uno piensa que el espíritu lo está guiando a uno, ¿sí? Que está bien y eso va, me va a llevar a los pastos verdes, pero luego cuando estás ahí en esa situación, ¿ok? Te volvés tal vez un poco más necesitado de querer tener esa seguridad material. Entonces decir, bueno, sí, necesito tener que alguien me guíe, si hay una persona ahí, sí, y obviamente puede ser enviado por el Padre mismo, ¿sí? Esa persona estaba ahí porque, sí, él debió estar ahí en ese momento, en ese lugar por una razón. Y bueno, Moisés le ofrece esto y luego dice que luego partieron, no dice si fue o si no fue al final, Harold, no me equivoco. no especifica, al menos en español pareciera o da la impresión de que se queda con ellos, pero no lo dice específicamente, como que no lo saca por contexto tal vez. Y ahí llega a donde lo que tú decías es tan bonito que Moisés decía cuando se levantaba el arca, ¿sí? Y esas cosas que están hoy en día en la liturgia judía, también te digo, Harold, por si no sabes, especialmente cuando se saca y se, cuando se retira y se devuelve el rollo de la Torah, es como si la Torah fuese ese arca del pacto, la Torah estaba dentro del arca del pacto también, entonces bastante relevante. Qué hermoso, qué hermoso. Tal vez antes de continuar hermanos, para avanzar un poquito más, me hubiera gustado nada más una nota rápida con respecto a las trompetas que tú mencionaste, que Jehová les manda a ellos a hacer las trompetas. Se nos dice que cuando Israel salía a la guerra, dice que íbamos a tocar al arma con las trompetas y que seríamos recordados por Jehová, nuestro Dios y seríamos salvos de nuestros enemigos. Qué palabras más hermosas. Israel sale a la guerra, tocan trompetas y entonces Jehová se acordaba de nosotros y nos libraba. Nada más quería hacer mención de ese dato. No hay problema Harold y como nos acercamos ya al final del programa me parece una de las o sea no digo historia favorita y sé que también querías hablar de ahora Miriam cuando le agarra la lepra pero nos queda mucho nos queda mucho por tocar pero a veces pasamos por esta historia rápidamente la de las codornices adelante recordemos las circunstancias sería el pueblo estuvo acampado por un largo tiempo y ahora hay que moverse cambia las cosas generalmente generalmente al ser humano le cuesta ese cambio a uno le gusta quedarse ya con todas las cosas que uno tiene las cosas que le son familiares pero ahora estaba ese cambio entonces ¿qué pasa? cuando está ese cambio a los 15 minutos el pueblo se quejó capítulo 11 salimos de viaje en el auto es un viaje de 10 horas a los 5 minutos mis niños ya llegamos tengo hambre me olvidé ir al baño entonces aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y ahí bueno no recató mucho ya quemó un extremo de campamento ya no reparó mucho sensibilidades eso es lo que sucedió y después acá viene un punto de inflexión y también interesante porque es un estudio demográfico estoy en el versículo 4 del 11 y esto no tiene nada que ver con ser xenófobo pero dice la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo de carne interesante como está la mirada esto le encantaría a un vegano o a un vegetariano esta parte de esta historia porque el deseo de carne está visto como algo negativo y obviamente podemos extrapolar eso y hacerlo una simbología acerca de nuestra carne y los deseos de la carne pero ¿de dónde salen los deseos de la carne? no salen de la pureza de quien es Israel vienen de un extranjero ¿sí? ¿qué significa el extranjero? saben que vino y se sumó a eso que era lo elegido de Jehová y se dieron provisiones que puede ser como uno de Israel ¿sí? pero vemos como acá se hace una distinción ¿por qué se hace esa distinción? ¿sí? se nos había dicho ya en Éxodo que cuando Israel salió había una multitud mixta ¿te acuerdas? no me acuerdo cuál era la palabra de Reina yo lo traduzco directamente el hebreo que dice Erev Rav mixta creo que usan en Reina si no me equivoco creo que sí entonces una multitud o una gran multitud puede ser pero el Erev tiene que ver con esa mixtura una mezcla entonces esa mezcla si siempre hay una mezcla es un problema pero otra vez digo esto es algo que lo tomaría un supremacista blanco y haría una doctrina que no es sana de esto entonces hay que saber verlo de la manera correcta pero interesante ver cómo es esa gente extranjera que se mezcló con ellos son los que trajeron ese deseo de la carne y de hablar de cómo era en Egipto y de todas las cosas buenas que había en Egipto porque ahora no tienen nada las cosas que tengan se les van acabando y lo que tenían era la maná que no era poca cosa era un milagro si que tuviesen eso lo tuvieron durante 40 años en el desierto al final ahora están en el primer año desde la maná bueno el segundo año desde la salida de Egipto entonces la gente se está quejando del maná que se nos dice como el maná se veía como semilla de culantro y su color como color de bedelio y como la gente preparaba distintos productos de eso como lo cosía como descendía como un rocío sobre el campamento pero la gente se estaba quejando porque no tenía carne o otros manjares que si tenía en Egipto si y dice que esto fue un disgusto para el creador y también le pareció mal a Moisés y luego Moisés vemos como está pasando un momento de gran angustia y estas son partes que a mí me gustan mucho de la Torah que nos enseñan o nos dan ese insight acerca de la personalidad de Moisés y lo que Moisés tuvo que enfrentar y acá en este llanto Moisés le dice ¿por qué has hecho mal a tu siervo? versículo 11 y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí dice concebí yo a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lo lleva la cría al que mama sea la tierra prometida de dónde voy a conseguir carne entonces Moisés viene interesante también cómo se comunicaba con el creador de esta manera y esto es algo que también le he dicho a Miriam y a Aarón cómo Moisés se comunicaba así disculpa que te interrumpa aquí podemos ver la confianza la relación que tiene Moisés con Jehová para hablar expresarse de esta manera le pregunta que por qué que cómo se le ocurre que o sea que es esto que mejor me mata si esto va a seguir así y después Jehová le dice yo le voy a traer proveer carne pero de dónde va a salir la carne le pregunta a Moisés cuántas ovejas se necesitan para alimentar cuántas vacas y entonces Jehová aparece que lindo como un papá y le dice sabes a qué me recuerda de Moisés porque esto es como lo que había pasado antes de que se abra el mar rojo hay como una discusión parecida que dice ¿cómo voy a hacer? ¿y ahora qué? sí, exacto y también sabes a lo que me recordó a los discípulos ahora preguntándole a Yeshúa de dónde vamos a sacar para darle y comer a toda esa gente ¿te acuerdas? con los panes y los peces sí sí, cierto es cierto una figura similar sí, sí pero mira la respuesta Jehová qué hermoso ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿acaso como diciéndole acaso ya te olvidaste de la nube te olvidaste del mar rojo te olvidaste del maná te olvidaste cómo yo maté a los egipcios te olvidaste cómo los saqué yo de de tierra de Egipto ¿acaso acaso acaso qué qué hermoso nuestro padre ¿verdad? y al día de hoy podemos decir lo mismo hermano Jehová que Jehová nos dice ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para con nosotros? él es bueno él es bueno en gran manera ¿verdad? así que y bueno lo que sucede ya para hacerla corta Jehová tiene misericordia sobre Moisés ¿sí? y le dice que traiga a 70 ancianos y él va a poner esa carga esa gran presión que tiene Moisés dice ahora vas a tener 70 personas capaces con experiencia algo que para ser justos hubiese estado lindo para Moisés si lo hubiese tenido desde el principio pero a veces es la voluntad del padre también que pasemos por ese tipo de presión que nos hace convertirnos en una persona ¿sí? con determinado grado de ahora crecer de la manera que él quiere que crezcamos y bueno entonces eso es lo que sucede sobre los 70 ancianos y ellos terminan profetizando ¿sí? me estoy salteando ahora cuando llegan las codornizas me quiero volver a eso pero dice que estos 70 varones cuando descendió la nube y puso del espíritu de Moisés a los 70 ancianos profetizaron sin cesar y dice que dos de los 70 varones habían quedado en el campamento y empezaron a profetizar también incluso sin haber estado ahí o sea es tan fuerte ese evento que había sucedido y dice que un joven le fue a decir a Moisés que estos dos que habían estado separados estaban profetizando ¿y cuál fue la respuesta de Moisés? me dice ¿y que tienes celos por eso? dice ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos ¿ok? otra vez ese joven era Josué al parecer y que le dice a Moisés impídeselos le dice a Moisés impídeselos ¿eso dónde está? ¿en la película de Charlton Heston? no aquí aquí mismo dice sí mira o me lo soñé sí, Josué no, Josué en el 28 entonces respondió Josué hijo de Nun ayudante de Moisés exactamente hijo de Nun es el mismo Josué correcto ayudante de Moisés uno de sus jóvenes ok entonces dice uno de sus jóvenes bueno y decía impídeselos y ¿sabía a qué me recuerda eso? Yeshua le hubiese contestado quien quien sea que no esté contra nosotros está por nosotros algo parecido la actitud del discípulo pero lo que lo interesante aquí es otra vez se nos remite a la voluntad del creador es que todos tengamos ese estatus un reino de sacerdotes y en este caso son 70 ancianos los que reciben eso y bueno y la manera que el creador termina trayendo la carne a manera de codornices sabemos que no es algo que le place a él ni a Moisés porque estando todavía en ese predicamento cuando el creador le está diciendo lo que lo que él dará le dice les voy a dar carne no para que coman un día ni dos ni cinco ni diez ni veinte sino hasta un mes entero hasta que le salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y dijiste para qué salimos de Egipto ¿se entiende? entonces la gente quiere volver a algo que no entiende que no es bueno para ella y lamentablemente porque no lo ven son castigados de una manera bastante agresiva pues se nos relata luego lo que sucede y bueno no termina bien la cosa dice lo cedió Jehová con una plaga muy grande como un papá yo rescato aquí el hecho de que les da lo que estaban pidiendo pero los corrige y los los hiere con una plaga como diciéndoles por la se nos menciona aquí que por lo codicioso por la codicia que ellos tenían en su corazón y la plaga los mató por cierto no fue que les dolió la panza si cuando se pultaron se pultaron al pueblo codicioso en Kibrota Tajavá las tumbas del deseo significa ok imagínate esto y bueno ya llegando al final de la parasha que esta se nos extendió un poquito más llegamos a la vamos a ver una cereza al pastel una de las cerezas del pastel porque mucha gente me ha hecho la consulta y estoy seguro que tal vez también tú lo has escuchado y lo hablamos en algún momento hermanos yo quisiera ver si tal vez tú recuerdas mirando en el hebreo cuando se nos dice que María y Aarón murmuran contra Moisés más adelante y siendo Moisés el hombre más manso de la tierra interesante ese dato en esta parasha siendo el hombre más manso de la tierra lo vemos ¿qué significa manso? ¿qué significa manso? de ahí yo pensaría no sé varias cosas ¿verdad? tal vez una persona pasiva una persona que no como como es en inglés un peacemaker ¿verdad? una persona que más bien procura pacífico una persona no sé pero vemos a Moisés en esa misma parasha preguntándole humilde ok humilde ok muy bien pero lo vemos a Moisés preguntándole a Jehová con ese tono diciéndole que por qué que cómo que anteriormente lo mencionamos ¿verdad? pero bueno volviendo al punto de Miriam y Aarón murmuran contra Moisés y finalmente se nos dice que Miriam es la que la que la que la que la que recibe esta plaga o esta lepra y yo te he consultado en algún momento hermanos vi aquí hay algo aquí en el hebreo que nos estamos perdiendo porque en español se nos dice que tanto Miriam como Aarón hablaron contra Moisés algo me mencionaste tú con respecto no sé si fue algún artículo que en el hebreo parecía como que apuntaba a un artículo femenino dando a entender que era Miriam o o o cómo es que cómo es que aparece en el hebreo hermanos vi tal vez tú nos puedas elaborar un poquito más ahora a decir verdad no estoy exactamente seguro de que que será lo que habremos discutido aquella vez acerca del artículo pero o sea claramente se entiende que es Miriam la que recibe esta maldición pero no no pareciera ser que es Miriam acaso la que tal vez murmura contra Moisés dejando a Aarón por fuera no 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 fue tal vez podríamos buscarlo en otro programa podríamos ah muy bueno muy buen comentario no no en dónde en dónde sería eso María y Aarón hablaron contra Moisés ajá entiendo ok el 12-1 a ver vamos a ver recuerdo como que tú me habías dicho sí 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 no claramente claramente el el verbo que comienza el primer versículo es ella dice habló Miriam y Aarón pero no dice hablaron lo cual es interesante entonces tal vez la ella habrá sido la que empezó sí no quiero decir que las mujeres siempre son más chismosas pero pero tal vez esto nos aclara un poquito el panorama del por qué se nos dice más adelante que fue Miriam la que tal vez recibe la ley y no necesariamente Aarón entonces esa era la tal vez la cereza que quería que ustedes escucharan hermanos porque nuevamente cuando no leemos el texto en hebreo nos perdemos esos aspectos tan bonitos y tan importantes que pues gracias al hermanos podemos tener acceso a ellos a medida que vamos estudiando y reflexionando hermanos creo que llegamos al al final de esta para allá pues nos extendimos un poquito pero con con el mejor deseo de poder aprender un poquito más verá que ustedes disfrutaran y pudieran tomar nota así que nuevamente hermanos muchísimas gracias por todos estos aportes y qué bendición de verdad compartir contigo programa programa hermanos esperamos haya sido de bendición y de edificación para sus vidas también Jehová les bendiga y les guarde nos vemos hasta la próxima Shalom Shalom chau chau Gracias por ver el video.